Venid fieles todos A Belén marchemos De gozo triunfantes Y llenos de amor Al Rey de los cielos Humilde veremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor En pobre pesebre Y hace reclinado Al hombro ofreciendo Eterna salvación El Santo Mesías El Verbo humanado Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos Venid y adoremos A Cristo el Señor Cantad luminosas Célicas criaturas Resuelven los cielos Con vuestra Con vuestra canción Al Dios bondadoso Glorios Gloria en las alturas Venid y adoremos 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 A Cristo el Señor Adoraremos juntos Siempre adoraremos juntos Adoraremos juntos Adoraremos juntos A Cristo el Señor Amigos Amén Amén Escucha del son triunfar De la hueste celestial Paz y buena voluntad Salvación Dios os dará Cante hoy toda nación La angelical canción Estas nuevas todos en Nació Cristo en Belén Escuchar del sol triunfar De la hueste celestial Sante príncipe de paz Redención traído has Concibida con virtud En tus alas la salud De tu trono has partado Y la muerte conquistado Para bailar al ser mortal Nacimiento celestial Escuchar del sol triunfar De la hueste celestial Hielo alto gloria Ángeles cantando están Tan dulcísima canción Las montañas sueco dan Como fiel contestación De gloria De gloria Gloria Hielo alto gloria Gloria El Salvador Por siempre Hielo alto gloria Cantemos Gloria Juntos Cantemos gloria Hielo alto gloria Hielo alto gloria Adiós Adiós Gloria Adiós 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 Gracias por ver el video